Música A mi corazón, ya brindan ocasiones, me cuido vacaciones, lejos de los amores, a mi vida el amor, que nos quedó sin vida, ya de mi despedida, no estaré en las razones, tu río no entiendo, sin la suerte me importa, y nada eres de la forma de desamor, y después disculpas, me voy a hacer tensión, y solo nos volamos a que nos den mi intención. A mi corazón, ya brindan ocasiones, me cuido vacaciones, lejos de los amores, a mi vida el amor, que nos quedó sin vida, ya de mi despedida, no estaré en las razones, a mi vida el amor, que nos quedó sin vida, ya de mi despedida, no estaré en las razones. Música 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 Música